Las Angel Hacks son grandes hackatones o reuniones de hackers que se juntan alrededor del mundo y este año por primera vez la sede estará en Latinoamérica y específicamente en Chile. Estos desarrolladores hacen una competencia y quien gana parte de Silicon Valley con grandes oportunidades para conseguir financiamiento a sus proyectos. Para interiorizarlos más en esto estamos con uno de los organizadores de este encuentro, el director de proyectos de emprendimiento e innovación de la ACTI, Marco Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. A ver, una hackatón. Esto es, me imagino, una reunión donde se juntan desarrolladores, programadores y que simultáneamente están en estas 11 ciudades del mundo y luego se eligen los ganadores. ¿Así es? Así es. Estas maratones de desarrollo que suceden en este año, en esta versión, en 11 ciudades del mundo, tienen como objetivo que talentosos emprendedores con ideas puedan encontrar en las mismas actividades otros desarrolladores, formar equipos y puedan ir puliendo esta actividad, esta idea y rápidamente obteniendo feedback de jurado de manera de ir potenciando el proyecto. Ajá. O sea, por lo tanto, no es que vengan con una idea y ahí la presenten, sino que ahí mismo tienen que ir desarrollando la idea. Hay emprendedores que tienen ya la idea, ya tienen el proyecto, tienen el equipo, entonces van a como a competir. Y otros que tienen la idea y andan buscando equipo y en estas actividades se giran instancias para que formen equipo. ¿Necesariamente tienen que ser desarrolladores o programadores? No, no necesariamente. También pueden ser diseñadores o emprendedores que tengan la idea y andan buscando el complemento. Ah, o sea, también sirve en el fondo para crear redes. Sí, también sirve para eso. Y simultáneamente, esto va a ser este fin de semana, simultáneamente también van a estar en estas otras 11 ciudades, Tel Aviv, etc. Exacto. Esto sucede durante un mes, comenzó el 1 de noviembre, finaliza el 1 de diciembre. Por primera vez es en Latinoamérica, en Santiago la Acti está liderando esta actividad que se realiza hasta el fin de semana. Y el objetivo es que por sede dos equipos ganen y vayan a una final que se va a realizar en San Francisco. O sea, los que van a competir desde Chile en el fondo son chilenos y latinoamericanos, están las sede para Latinoamérica. Así es. ¿Cuál es después el fin de esto? ¿Los que ganan qué pasa? ¿Van a San Francisco en la final, pero luego? A ver, lo que nosotros al final andamos buscando es que emprendedores aprovechen estas instancias para que se atrevan al final a pulir su proyecto y armen su empresa. Lo que como asociación andamos buscando es apoyar a emprendedores para que se generen nuevas empresas y así esperamos que salga el próximo Max por Google o Facebook de Chile. Entonces, nosotros creemos que a través de estas instancias son instancias propicias que permiten que estos emprendedores muestren y cuenten su emprendimiento. Ahora, estos emprendedores, después que viajen y pueden o no ganar, la experiencia que van a ganar, el know-how, los contactos, el feedback de expertos que van a tener allá, es una experiencia única. Entonces, les va a permitir ya llegar más robusto a volver a Chile y creerse el cuente y armar la empresa. Esto es una hackathon, se llama nuestro torredón de hackers. Eso tiene siempre una connotación un poco negativa a la de los hackers. ¿Por qué? El término hack es una genialidad. Son gente muy brillante que es capaz de desarrollar o programar algo que pocos lo pueden hacer. En el último tiempo ha tenido una connotación negativa debido a que se han dedicado a estas personas a realizar acciones que son negativas. Votar páginas, suplantarlas, colocar propagandas ofensivas, etc. Pero estas hackatones, en el término de Silicon Valley, lo que tiene como objetivo es colocar una categoría superior al desarrollador, que es al final el genio, que desarrolla tecnología nueva, innovadora y disruptiva, y que es capaz de colocar un producto o servicio en el mercado que al final sea disruptivo. Claro. ¿Cuántos tienen ya muchos inscritos y dónde lo van a hacer? Mira, la actividad comienza el día 23. Tenemos harto inscrito ya. Te podría decir que ya el 70%, 80% de los tickets están vendidos. Esto se va a realizar el día 23, 24, 25. El día 23 estamos armando la previa de Angel Hack, que va a ser en Duok. Duok es nuestro gran partner en esta actividad. En la sede Antonio Vara vamos a realizar una serie de charlas de otros emprendedores que tienen experiencia, que le ha ido bastante bien, como Daniel Dagaret, están los chicos de Club, están los chicos de Níxer, que van a contar su experiencia de los emprendedores. Y el día 24 comienza la hackatón en San Joaquín. En San Joaquín, perfecto. Y esto luego, cuando se van a Estados Unidos, a San Francisco, ¿van simplemente los ganadores o hay como una preselección de varios de ellos que van? A ver, desde Chile van los dos mejores equipos. Los dos equipos ganadores viajan dos integrantes por equipo a San Francisco. De las otras ciudades también viajan los dos mejores equipos, llegan a una final, son 22 equipos, por un jurado formado por... ¿Quién organiza esto a nivel internacional? Angel Hack es una startup de Silicon Valley, norteamericana, que comenzó en el 2010 a realizar hackatones de Estados Unidos. Bueno, les fue bastante bien y empezó en un proceso de internacionalización. Y este 2011 ya lo habían hecho en otras ciudades, pero este 2012 se hizo en 11 ciudades. Hubo mucho interés debido a la distancia que estaban generando en San Francisco. Es por eso que en corto tiempo esta marca o esta franquicia se extendió en varias ciudades del mundo. Generalmente todo esto de emprendimiento, el gran tema es que tienen que ser emprendimientos de alto impacto en el sentido de que tengan un crecimiento exponencial muy grande, ¿no es cierto? Y por eso se necesita un gran financiamiento inicial. La idea es que los que vayan allá tengan reuniones con los venture capital, con los capitalistas de riesgo, en el fondo que son finalmente los que invierten en esto y hacen un Google, un Facebook o lo que sea posible. Sí, mira, hay que contextualizar un poco el tema. Son emprendedores que están en etapas muy iniciales, o sea, están en la idea y están generando recién sus primeras maquetas o su primer prototipo. Por ende, es poco probable que consigan una tremenda inversión. Lo que sí van a conseguir es feedback de expertos respecto a la potencialidad que puede tener y los pasos que debes seguir, y sin duda que puede levantar inversión. No mucha, pero inversión necesaria para poner en marcha esa idea. En esta etapa lo importante es rápidamente desechar la idea si es mala. O sea, si no hay mercado y no tiene exponencialidad, el recibir feedback de expertos y que le digan, mira, ¿sabes qué? Esto ya se hizo, ya hay cinco o cien empresas, o esto no va, básicamente. Es bueno para el emprendedor para que rápidamente la deseche y comience con otro proyecto. Claro. ¿Y después ustedes le van a hacer un seguimiento o van a tener una trazabilidad de lo que pasa después con el resto, ya sea de los participantes o de los finalistas? Sí, mira, como asociación nos trazamos una meta bastante alta este año que era apoyar a 150 emprendedores, hacerlos socios y apoyarlos con una serie de emprendimientos o de proyectos que teníamos internamente para este proyecto. Entonces, lo que queremos hacer con este flujo de proyectos o potenciales emprendedores que salgan, es seguirlo apoyando de la acta y asociándolo y apoyarlo desde la red de mentores, que es un proyecto que armamos, está formando la primera red de mentores tecnológica en Chile, abriendo la red de, tenemos 28 multinacionales socias nuestras, son 160 empresas socias. Entonces, nosotros como vinculador inteligente o la red que nosotros tenemos entre nuestros socios es súper potente y puede ser súper útil para los emprendedores. Entonces, es la fórmula que hemos decidido ir apoyando a estos emprendedores. ¿Aquiel que se inscribe es cualquiera? ¿No hay requisito de edad? ¿No hay requisito de una cierta formación o algo? No, no hay requisito de edad. En el emprendimiento no existe la edad, se puede emprender a cualquier edad. Lo que sí es que tengan una idea clara de un proyecto, que sean desarrolladores o diseñadores o un emprendedor que vaya con la idea y que tenga ganas de participar, de tener una experiencia única. Los que todavía se quieren inscribir, ¿dónde lo pueden hacer? En www.acti.cl tenemos toda la información para que se inscriban. En angelhack.com también está toda la información de todas las hackatones y también la de Santiago. Perfecto. Muchas gracias por habernos contado de esta primera hackatona acá en Chile. Muchas gracias a ti por la invitación. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en la Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile. ¡Gracias!